Con esta melodía vamos a empezar a bailar Con esta canción vamos a empezar a bailar Cumbia, damas y caballeros, agarra a su pareja Ya queremos verlos bailar en el centro de la pista Los cumbia menos, agarra a nuestra pareja Y con esta canción no queremos que nadie se me quede sin bailar A bailar cumbia señores, niños Esta noche y todos, 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 todos A bailar Miren queremos ver la pista llena Esta canción empieza con guitarritas Suena Vámonos Dicen En mi dios es Lopi, Pachacarito, ese pequeño osito Que me adoran Todos los primos de antoño Y no puedo olvidarte Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy La voz maldita Dicen Porque ser Pérez Que chingón Lo llevo hasta que me muera Hasta el mandión Para mis carnales El famoso Es Lopi Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Aprendí a besar Y contar Y contar todos tus besos Aprendí a amarte Aprendí a dormir No puedo olvidarte Y aquí estoy Aprendí a amarte Para mí No puedo olvidarte Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Con nosotros hoy Con nosotros Una, dos, tres Para mis carnales otra vez Para los tres colores Ese perro loco Siempre ha ido con Manuela, gracias Hoy, diciembre Dinastia Ramales Cuadro de Victoria Siempre ha ido con Manuela, gracias Con Manuela Fuera Semasa de los Ángeles, California, para mi chamaco Culares Enigma Me enseñaste a amar Todos tus besos Aprende a amarte Y ahora aquí estoy Y ahora aquí estoy Hace catorce años Desesperada por tu amor Desesperada por tu amor Báilalo La música suave La cumbia Una cumbia con mucho sabor Venga La chica cumbia Oye eso Suave Que bonita canción Suave, suave, suave Ahí Feliz Enlace matrimonial Aprendí a besar Y contar todos tus besos Y tu forma de querer Y tu forma de querer Y tu forma de querer Y tu forma de querer